Y acá estoy, sí, claro, para aquí para presentar a Tommy Reynolds. Tommy Reynolds tuvo una brillante idea. ¿Qué fue lo que dijo? Lo de Banda 3.0 es una verdadera fauna. Pero vamos a ver otra, más real, más... Aquella que todos quieren visitar. La fauna que está en los zoológicos, y no en cualquier zoológico. En uno que es casi, les diría, el elegido para pasar, además de otros tantos que tienen otras características, en Buenos Aires y en las afueras de Buenos Aires, Tema y Ken, para aquellos que se vienen para la zona norte, es una más que linda opción, y sobre todo en periodo de vacaciones. Allí fue Tommy Reynolds, y esta es la primera parte en la que se dedicó a ver cómo se cuidan los animales en Tema y Ken, y se animó a hacer algo que después lo vamos a comentar acá. Quiero ver qué babas quedaron en esa mano de Tommy Reynolds, que fue con todo el equipo de Banda 3.0, hacia allí. Atenta y madre argentina con este consejo que te vamos a dar hoy en Banda 3.0, porque es para que saques a tus hijos de tu casa en estas vacaciones de verano. Hoy te vamos a mostrar todo lo que tiene que ver con Tema y Ken, una propuesta interactiva para los más chicos y para que se diviertan aprendiendo. Tema y Ken, somos una fundación, y lo que podemos encontrar es un jardín zoológico con diversidad de especies animales, un jardín botánico, un acuario, y también parte de museo antropológico, por eso es que nos llamamos Bioparque. Estuvimos recién con la hipopótama, ¿cómo se llamaba? Estuvieron con dos de nuestras hipopótamos, con Chiku, que estuvo haciendo ejercicios en la pileta, y con Bibi, que estuvimos, bueno, y nos estuviste ayudando también en el entrenamiento veterinario. Exactamente. Bueno, vos sos el coordinador general del adiestramiento, no, porque ¿cómo es el tema? Es entrenamiento. Soy encargado de entrenamiento de Tema y Ken, y somos un equipo grande de cuidadores, que trabajamos con todos nuestros animales, tanto en entrenamiento, en enriquecimiento, para poder dar los mejores estándares en bienestar animal a nivel mundial. Está bueno también el tema del entrenamiento, porque es así como el animal entra en confianza con el cuidador, y así obviamente se puede lograr muchísimas más cosas que si no hubiese esa confianza, ¿verdad? Exactamente. Nuestro trabajo está basado justamente en construir un vínculo de confianza con los animales. Los cuidadores de Tema y Ken, todos los días tenemos ese desafío, construir un vínculo con los animales. Gracias a esa confianza y a esa cercanía, nosotros podemos cuidarlos, podemos revisarlos de cerca, y podemos lograr que ellos cooperen con todas nuestras rutinas, ya sean veterinarias o de todos los días. Hace un ratito ustedes nos mostraban el detrás de escena, por llamarlo de alguna manera, de la alimentación de Bibi, que es una de las hipopótamos que está acá en el parque. Contame un poco las características del hipopótamo. Bueno, sí, Bibi y Chiku tenemos. Bibi significa hija del rey, en dialecto africano, porque ella es Bibi con B larga, no con B coro. Y Chiku, que significa charlatana, también en un dialecto africano. Cuidar hipopótamos es todo un desafío, son de los mamíferos terrestres más grandes del planeta. Por ejemplo, ellas comen más o menos, bueno, Bibi, que está pesando 1.500 kilos, come 50 kilos de alimento por día. Chiku está pesando 2 toneladas y está comiendo 60 kilos de comida. La tenemos un poquito a dieta porque está fuerte Chiku. Bueno, ellos son herbívoros. Acá en Temayquén les damos de comer pasto fresco, zapallo, calabaza, un alimento balanceado que se diseña también para hipopótamos. Y también le damos algunos premios extra, como sandías o melones, que son como la fruta favorita de Chiku y de Bibi. Sería como la perdición total la sandía para los hipopótamos. La sandía, sí. La mejor manera de ganarnos su confianza es una sandía bien grande y ellas están más que contentas. Otro de los temas cuando estuvimos tocando de la boca a Bibi, una de los hipopótamos, era el cuidado dental. Contame la importancia de este. Bueno, justamente por eso vimos ese entrenamiento. Es una de las principales preocupaciones de un cuidador de hipopótamos, el cuidado de los dientes. Entonces entrenamos a nuestros hipopótamos para que puedan abrir la boca. A cambio tienen un refuerzo positivo. Siempre es positivo, esto es planteado como un juego. Y así nosotros revisamos el estado de los dientes y el tamaño de los colmillos. Ellos tienen dos colmillos que crecen continuamente y lastiman la boca. Para que eso no pase, los entrenamos para que nosotros podamos redondear las puntas de esos dientes, cortarlos y de esa manera pueden comer y no lastimarse. Contame, Cristian, entonces para redondear la idea sobre la verdadera meta de Temaikén, ¿qué es lo que significa su nombre? Bueno, te dije hace un ratito, Fundación Temaikén se dedica a proteger la naturaleza, a proteger la vida. Y Temaikén justamente significa eso. Tem es tierra y Aiken es vida. Temaikén es tierra de vida. Bueno, ahí estaba Tommy Reynolds en Temaikén. Mostranos tu mano, Tommy. Están limpias, mirá. ¿Qué te salvabas de hipopota? ¿Por qué metía la mano así? ¿Por qué metía? ¿Qué sensación es tocar la boca? ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo, me dio un poquito de asco, sí. Pero, ¿cómo es la sensación? O sea, vos metes la mano y sentís como que la metés, ¿dónde, por ejemplo? Como que la metés dentro de una masa de mocos, no sé, una cosa rara. Porque aparte tiene, la lengua es áspera, después tiene la parte... ¿A la lengua es la lengua? Claro, la lengua es mea áspera, la parte de los costados es más blandita. ¿Como la mucosa? Claro, como el cachete y la parte de arriba del paladar es como más rugoso, sí. Es un serio raro. Acá entra de un ser humano, o sea, la lengua es áspera. Pero acá entraba la mano entera. ¿Le lavaste la mano? Sí, tres veces. Porque no, porque quedaban, no, en serio, quedaban como extractos, viste, de... ¿Le lavaba? ¿Le lavaba? ¿Le lavaba? ¿Le lavaba? No, ¿sabés que tenías mejor aliento que muchas personas? ¡Halala! ¡Epa! Le lavaba los dientes. ¿Le hiciste por alguien especial? No, de acá de nadie. Acá son dos limpios impecables. ¡Qué lindo Nemo! Estaba Nemo también en el acuario. Así es, el pez, era un pez de verdad, mucho tiempo después de la película. Yo pensé que era un dibujo de Disney ese tipo de pez. En algún momento lo vi en un acuario y dije, ¡ah, es de verdad! Sí, ahí en un acuario hay muchísimos pez. Muy buena nota. Y viene la segunda parte. Viene la segunda parte. No, nunca nos falla. No, nunca nos falla. Gracias. Además, se le ocurrió a Tommy, después de ver esta fauna, dijo, vamos a ver una fauna real. ¿Por qué no vamos a tema Iquén? Vamos hablando de fauna... A la fauna farandulera, si quieres. A otro tipo de fauna, sí.